¿Qué tal? Buenas, seguís ahí. Bueno, quería comentaros una cosa que ha saltado también esta semana y que no quería dejarlo para la miscelánea porque creo que tiene la suficiente importancia como para generar una opinión y es que la Comisión Europea ha dado un golpe encima de la mesa, ha dado un portazo diciendo que ya está bien de que empresas grandes como Google, Amazon o Apple estén paseando por Europa de rositas sin pagar sus correspondientes impuestos sobre todo cuando están establecidos en Europa y en este caso ha empezado por una de las más gordas que es Apple y le ha metido una multa de 13.000 millones de euros. Hay que pensar que esa multa corresponde como el 5% de todo el dinero que tiene líquido en billetes uno encima de otro que tiene Apple en Estados Unidos, con lo cual tampoco es tanto. Lo que pasa es que ese dinero viene vinculado por un aprovechamiento lícito, hay que reconocer que es lícito de unas leyes de impuestos de Irlanda, que Irlanda es un país de la Unión Europea y ahí Irlanda tendría mucho que decir porque también tiene su parte de responsabilidad. Al fin y al cabo la empresa Apple lo que ha hecho es elegir un país dentro de la Unión Europea y digo, pues el que menos impuestos me cobra, pues ahí me implanto. Y también lo ha hecho Google, lo ha hecho Amazon, yo que sé, y más empresas. Creo que HP también está por ahí y demás. Lo que pasa es que, bueno, es un truco malévolo que Irlanda debería... Bruselas le exige a Irlanda que le reclame esos 13.000 millones porque está tributando muchos menos impuestos de lo que el resto de las empresas, incluso en Irlanda, están tributando. Están tributando en Irlanda. Vamos a decir, Irlanda es uno de los países de la Unión Europea que menos impuestos te cobra, ¿no? Estamos hablando de que te cobran unos impuestos en torno al 12% más o menos, ¿no? Cuando en España puede ser el doble o más del doble, ¿no? O en Alemania o Inglaterra, o sea, en Francia, etc. Entonces, además de no cobrarle a Apple el 12%, Apple estaba cobrando menos del 1%. Aunque decía que cobraba el 1%, al final se ha demostrado, la Unión Europea ha demostrado que le estaba cobrando el 0,05% de impuestos, ¿no? Eso significa que si hubiera pagado los impuestos debidamente, le saldrían esos 13.000 millones que es lo que Bruselas le dice a Irlanda que le tiene que reclamar a Apple, ¿no? Y en principio Bruselas pues tiene todo el derecho, ¿no? Y tiene toda la razón, ¿no? No creo que esté incurriendo en alguna caza de brujas ni en ninguna persecución malévola contra grandes empresas para que éstas tomen unas decisiones como están diciendo de que nos vamos a ir y que vamos a despedir a la gente, etcétera, etcétera, ¿no? Mirad, perdonad, tú estás en un régimen fiscal que tienes que pagar tus impuestos sin punto como pagamos todos, ¿no? Ojalá ninguno pagáramos impuestos y que esto saliera todo gratis, ¿no? Pero aquí todo el mundo tiene que arrimar el hombro. Te llames Apple o te llames Pepito Pérez, un profesional liberal, ¿no? Entonces, estas grandes multinacionales internacionales o como le quieran llamar que se implantan en nuestro país, en todos los países porque venden productos súper cool, súper maravillosos, hiper caros y demás que al final esos beneficios se los estamos dando nosotros como compradores de productos de Apple para que luego Apple no declare los impuestos porque dice, por ejemplo, en España declara pérdidas con todas las Apple Store que tiene y todas las ventas que tiene en estos países lo que hacen es declarar pérdidas porque todo lo que le cobra Apple de Irlanda a España es lo comido por lo servido. Como dice un humorista, las gallinas que entran por las que salen. Entonces, claro, así las cuentas siempre te salen a tu favor. Tú si consigues que la empresa, tu filial, te cobre más o justo lo mismo de lo que tú ingresas, pues evidentemente no tienes un duro, no tienes ningún tipo de beneficios y al final, pues oye, te sale a devolver, como dicen, como se dice vulgarmente en la declaración de la renta, ¿no? Pero eso finalmente no es así. Eso no es verdad. Y aunque fuera así, los tributos, los ingresos y los beneficios que tú declaras en ese país de la Unión Europea que te permite cobrar menos impuestos, como es el caso de Irlanda, que habría que teníamos, tenían que vérselo también, hacérselo ver el país de Irlanda, ¿no? Que está beneficiando en contra de toda la Unión Europea, pero bueno, debe exigir a esa empresa, llámale Google, llámale Amazon, llámale Apple en este caso, que tribute por los impuestos que regularmente cobra ese país, pero ni aún así. Apple no estaba cobrando, no estaba pagando ni los impuestos medios que pagan cualquier empresa en Irlanda, ¿no? Entonces, la noticia me parece justa, me parece una decisión, a mi modo de ver, una decisión bastante justa y bastante sensata y no creo que haya lugar, como dice Apple, que va a recurrir, que va a empezar a despedir a la gente para hacer presión, etcétera, etcétera, ¿no? Eso no es el plan, Apple. Tú tienes que tener en cuenta que tienes una posición de dominio tremenda, que fabriques lo que fabriques, vendes lo que vendas, lo vas a vender como churros a un precio carísimo, porque los consumidores nos mola mucho y queremos comprar lo último de Apple, aunque no nos sirva para nada y aunque comprando un aparatito que nos cuesta 10 veces, 50 veces menos, nos saca el mismo trabajo, pero como es Apple y es cool y mola mucho, pues la gente se gasta la pasta, la pasta que algunos no tienen, que piden prestado por tener el último iPhone, el último MacBook y yo qué sé, ¿no? Y ahora lo último que es el relojito este, el iWatch, que no vale ni para nada y que la gente que lo ha comprado lo intenta revender y si no lo revende, pues dice que sigue molando mucho, pero la gente que es honesta está confirmando que el relojito este no vale ni para, ni solo vale para dar la hora y poco más. O sea, para lo que cuesta no tiene utilidad, ¿no? Entonces aún así la gente lo sigue comprando, aún así la gente sigue gastándose el dinero que no tiene y si lo tiene, pues gastándose dinero de más por el hecho de tener un producto de Apple, ¿no? Yo he sido también de los que también he pecado, ¿no? Yo compré el iPad 1, hay que reconocer que es un teléfono, una tablet fabulosa, pero ya está, no me gasto más dinero cuando por menos de una mitad puedo tener algo igual de calidad y con el mismo servicio y la misma potencia, ¿no? Y no quiero seguir fardando más por el tema de Apple, ¿no? Bueno, a no ser que algunos de otros me lo queráis regalar, pues yo estupendo, pero vamos, gastar un dinero cuando no es necesario, pues tal, simplemente por el hecho de ser culo, volar mucho y llevar la manzanita y tal, pues oye, el que lo quiera hacer, que lo haga y estupendo. Pero estamos todos beneficiando a una empresa que no paga impuestos a Europa. Eso es el resultado. Y lo mismo pasará con Apple, o sea, con Amazon, pasará con Google, pasará con HP, porque estas grandes empresas quieren tener unos beneficios extraordinarios por el hecho de estar en un país determinado, ¿no? Y no se dan cuenta de que, oye, que aquí hay que arrimar el hombro de otro mundo. Todo el mundo quiere no pagar impuestos, ojalá ninguno pagara impuestos, ¿no? El otro día viajaba en el asiento de atrás del avión, volviendo de una ciudad importante hacia Madrid, una gran cantante de ópera, muy conocida en España, que estaba diciendo de que, jolín, que determinada comunidad autónoma le estaba, por el hecho de residir en esa comunidad autónoma, le estaba sangrando impuestos, ¿no? Y estaba pensando incluso en empadronarse en otra comunidad autónoma para no pagar tanto impuesto. Pero luego a los cinco minutos estaba viendo una revista de barcos, que a ver qué barco o qué yates estaba comprando, que este me gustaba más que este para arriba y para abajo, ¿no? Es una hipocresía que gente que vive del consumo de la clase, llámale obrera, trabajadora, etc., de la masa de gente, y que se beneficia con mucho dinero por su talento, que hay que reconocer que tienen talento, ¿vale? Apple tiene muchísimo talento, esta persona cantante tiene mucho talento y al igual, pero lo gana, gana ese dinero por su talento, y ole con su dinero que gana. Pero tiene que entender también que ese dinero tiene que pagar sus impuestos determinados, o sea, cada uno tenemos nuestro propio talento, tenemos nuestras propias profesiones, somos trabajadores, y aquí todo el mundo tiene que pagar sus impuestos de forma obligatoria, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues oye, macho, Apple, córtate un poco y paga lo que tienes que pagar, que aún así estás pagando menos de lo que pagarías en España, en Francia, en Inglaterra, en Holanda, en Alemania, etc., etc., en Italia, ¿no? Y aún así te quejas, tiene WhatsApp, siendo una de las mayores empresas punteras del mundo, que tiene miles y miles de millones de dinero físico, físico, en sus bancos o sus cajas fuertes donde los quiera tener, encima se queja de que, joder, que la Unión Europea me ha puesto una multa de 13.000 millones, ¿qué malos son estos tíos? Pues voy a hacer, voy a reclamar, voy a empezar a hacer presión, voy a hacer, voy a empezar a echar a la gente a la calle para que vean que esto se desmembrona, para que la gente se le eche encima, ¿no? Y para meter una presión que no debe existir, ¿no? Y eso es injusto, eso es injusto. Y eso no lo debe hacer porque, ocurra lo que ocurra, va a seguir vendiendo miles y miles de iPhone, de tablets, de MacBooks, etc., ¿no? O sea que esto no se acaba aquí, sobre todo para Apple, ¿no? Ni para Amazon, ni para Google, ni para HP, ni para todas estas, que han encontrado un filo en Irlanda, que bienvenido sea, es un país de la Unión Europea, pero, joder, que menos que paguen los impuestos que están establecidos en Irlanda, ¿no? Que eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Como hace todo el mundo. Hasta luego.